Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las efemérides de hoy, 26 de agosto, aquí en los 91.9 FM de Pedro Radio y The Wheel of the Televisión. Empezamos. Un día como hoy, se hunde el submarino Pacocha. Era uno de nuestros submarinos, se hundió en el año 1988 y les cuento cómo. En aguas del Callao, se hunde el submarino Pacocha luego de ser colisionado por un pesquero japonés. A pesar del heroico comportamiento de su comandante, se tuvo que lamentar la pérdida de varios de sus miembros. Esto pasó, como les digo, un 26 de agosto de 1988, cuando el submarino de la Marina de Guerra de Perú retornaba al puerto del Callao luego de realizar prácticas de entrenamiento. A las 18.50, 10 para las 7 de la noche, el submarino fue impactado fuertemente en Apopa por el buque Kiowa Maru, debido a una acción negligente del pesquero japonés, según lo determinaron posteriores investigaciones. Dicha colisión ocasionó que la nave peruana se hundiera a 122 pies en el mar en aproximadamente 5 minutos. Durante el hundimiento, el comandante Daniel Nieva Rodríguez falleció en cumplimiento del deber al intentar cerrar una escotilla para evitar el hundimiento. Y miren cómo son las coincidencias. Un día como hoy, se encuentra, frente a las costas de Chancay, el ancla de la famosa nave chilena Covadonga. La axila que participó para Chile, para los navíos chilenos, en la guerra con Chile. Y se la encuentra en el año 1998. Frente a las costas de Chancay, en el año 98, se encuentra el ancla de la famosa nave chilena Covadonga, hundida por las fuerzas peruanas el 13 de septiembre de 1880, durante la Guerra del Pacífico. La Virgen de Covadonga, conocida también simplemente como Covadonga, fue una goleta construida en España y botada en el año 1859. Durante la Guerra Hispano-Sudamericana, entre los años 1863 a 1866, fue capturada por las fuerzas chilenas a término de la acción naval de Papudo e incorporada desde ese momento a la Armada chilena. Tras ser destinada a misiones de exploración, más tarde fue asignada a la escuadra chilena que participó en la Guerra del Pacífico, entre los años 1879 a 1883. Y resultó hundida el 13 de septiembre de 1880, tras explotar durante un ataque frente a la costa peruana de Chancay, en el que fallecieron su comandante y 31 miembros de la tripulación. La Covadonga participó en el combate y Quique también participó en la batalla de Angamos. Un día como hoy, Juan Pablo I es elegido papa, Albino Luciani. Juan Pablo I duró 33 días, falleció misteriosamente. Les cuento. Juan Pablo I es elegido papa. Falleció, como les digo, 33 días después. Él era, su nombre original, el de Pila, el cardenal Albino Luciani, quien adoptó el nombre, como les digo, de Juan Pablo I. Fue declarado siervo de Dios por su sucesor Juan Pablo II el 23 de noviembre de 2003, el primer paso en el camino a la santidad. El papa Francisco también confirmó su virtud heroica el 8 de noviembre de 2017 y le proclamó venerable. Y un día como hoy, también nace la madre Teresa de Calcuta. Ella nace en el año 1910. Les cuento un poco de su historia. Nace en Macedonia Agnes Goncha Bojaychú. Si está bien la pronunciación, espero que sí. La beata, conocida como madre Teresa de Calcuta. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, que sirvió a los más miserables del mundo. Recibió en algún momento el premio Nobel de la Paz en el año 1979 y amplió su orden en todo el mundo, incluyendo el Perú. Estas fueron las efemérides de hoy 26 de agosto. Deje sus comentarios y comparta este clip si les gustó. Nos vemos. Chao. Chau.